El tema de la corrupción no existía, menos el de la austeridad republicana. A ver, haga una revisión. Si algún periódico, revista, hicieron una crítica cuando decide Calderón comprar el avión a Peña Nieto. Dice el avión que no hemos podido ni vender, porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar. ¿Sabe cuánto cobraron sólo para construir el hangar del avión que compraron? Mil millones de pesos. ¿Y sabe cuánto tiempo iba a durar ese hangar? Cinco, seis años. ¿Por qué ese aeropuerto se iba a cerrar con la construcción del aeropuerto de Texcoco? Otra tranza.